Los mejores momentos de México en el Clásico Mundial de Béisbol se han vivido curiosamente venciendo a los Estados Unidos. La máxima potencia del béisbol, la que tiene a los máximos peloteros del béisbol de las Grandes Ligas, ha tenido juegos interesantes ante la escuadra nacional, donde regularmente se llevan un sabor amargo. Ha habido juegos que han significado la eliminación del equipo estadounidense en el torneo que ellos mismos crearon, el Clásico Mundial. Momentos únicos inolvidables que han quedado en la mente de peloteros, coaches, fanáticos y todo aquel mexicano que le apasione el rey de los deportes. Estos son los juegos que ha ganado México al Dream Team de los Estados Unidos en el Clásico Mundial. El polémico con Ron de Mario Valenzuela en 2006. Fue en 2006 cuando se jugó el primer Clásico Mundial de Béisbol y México logró armar un roster interesante en su mayoría con peloteros de las Grandes Ligas. Sin embargo, llegaba el momento de tener enfrente a los Estados Unidos en la segunda ronda. Un equipo norteamericano que en la primera ronda ya había vencido a México. Sin embargo, ahora la escuadra de Francisco El Paquín Estrada tenía oportunidad de revancha. La escuadra norteamericana tenía futuro salón de la fama como Ken Griffith Jr., Chipper Jones, Derek Jeter y compañía. Y en ese juego en específico, México tuvo enfrente a uno de los lanzadores más impresionantes que ha dado el béisbol, Royer Clemens. Sin embargo, el equipo mexicano logró imponerse en un tremendo juego donde ganaron por la mínima 2-1 a los Estados Unidos. Este en el estadio de los Angels, en Anaheim, la gran figura fue el segunda base Jorge Cantú, quien produjo par de carreras. Sin embargo, lo que fue inolvidable fue el polémico doblete de Mario Valenzuela a Royer Clemens, el cual había sido un claro cuadrangular, pero el umpire juzgó mal el batazo y lo dio doblete para el nativo de Baja California Sur. Por México se fajaron en el picheo Oliver Pérez tirando tres capítulos en blanco. Además, también tiraron Pancho Ponches, Edgar González, Ricardo Rinconos, Oscar Villarreal, Jorge de la Rosa, el chico Tayala y David Cortés. En aquel juego, hubo casi 40.000 fanáticos en Anaheim, festejando la victoria mexicana. Triunfo ante el Zayjon en 2013 fue un torneo realmente gris para México. En aquel entonces fueron dirigidos por Ricardo Rentería, quien era coach de los padres de San Diego. Se le ganó a los Estados Unidos 5 carreras a 2 en Sheetfield de Phoenix. Sin embargo, fue luz y sombra porque solamente se ganó ese juego. Se perdió en Titali y también Canadá, razón por la cual no se pudo avanzar a la ronda número 2. Sin embargo, lo que fue el encuentro entre México y los Estados Unidos fue un auténtico sueño para todos los mexicanos en Phoenix, donde la figura azteca fue ni más ni menos que Adrián el Titán González, conectando cuadrangular ante el mismísimo nudillero Erre Dickey, quien llegaba de ser ganador al premio Zayjon. El Titán produjo tres carreras en ese juego. Además, México contó con gran actuación del tercera base, Luis Alfonso El Cochito Cruz, quien remolcó dos anotaciones. En ese encuentro hubo más de 44 mil fanáticos en el Sheetfield, donde por México brillaron en el picheo Giovanni Gallardo, Luis Alonso Mendoza, Oliver Pérez, José Cobos, Oscar Villarreal, Fernando Salas y en el noveno capítulo dijo quítense todos, Sergio Francisco Romo. Estados Unidos tenía figuras como Jimmy Rawlings, Brandon Phillips, Ryan Brown, Joe Maurer, David Wright, Giancarlo Stanton, Adam Jones y compañía contra todos esos. México dijo quítense todos y logró imponerse en un tremendo juego donde el Titán Adrián González fue la figura. La noche soñada de Caballó y Meneses En 2023, justamente 10 años después de la última victoria de México ante los Estados Unidos en el Clásico Mundial, la aduana fue la misma, el Sheetfield de Phoenix, Arizona y de nueva cuenta los Estados Unidos con un auténtico Dream Team, pero sobre todo ofensivo, ya que contó con monstruos que lo han ganado todo, MVPs, títulos de bateo, títulos de cuadrangulares, también guantes de oro, bates de plata y demás, Mookie Betts, Mike Trout, Paul Gushman, Nolan Arenado, Pete Alonso, Kyle Tucker, Tim Anderson, Jeff McNeil, Will Smith, fueron quienes estuvieron en el orden al bat del manager Mar de Rosa. Sin embargo, fue una jornada donde el cañonero nativo de Culiacán, Joey Meneses de los Nacionales de Washington, vivió la noche más espectacular de su vida. Conectó par de cuadrangulares, abrió el juego dando honrón de dos carreras ante el cubano Nick Martínez. Sin embargo, en el cuarto episodio conectó otro honrón, pero esta vez de tres carreras ante Singer, y lo más espectacular fue el backflip de Caballoy. En ese juego también destacó Randy Arosarena, conectando tres imparables y produciendo par de carreras, al igual que el cañonero de cerveceros, Rowdy Tellez. México no solamente venció a los Estados Unidos, los vapuleó. Once carreras a cinco con todo y sus grandes figuras. En el picheo, quítense todo, dijeron. Patrick Sandoval de los Angels, abriendo el encuentro y tirando tres capítulos de solo una carrera. Bárbaro el relevo que tuvo Javier Azat, con tres innings, en blanco. Y en el ocaso del juego, Samus Azueta y sobre todo, Gerardo Reyes, cerrando el encuentro con un capítulo en blanco. Ha sido ese 11 a 5 la victoria más titánica de México en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. No tengo palabras en serio para describir. Fue una sensación muy bonita, con una adrenalina que... El juego, ¿no? Como estaba el estadio lleno, completo. Fue una adrenalina que salió solo cuando tiré el bate y... Y solo estaba disfrutando el momento, ¿no? Fue algo que solo disfruté todo el conrón y cuando corrí las bases. Sin duda alguna, han sido triunfos épicos. Ojalá, pues cada uno de los resultados, sobre todo los primeros dos, pues fueran combinados con llegar a las semifinales. Pero sin duda alguna, son momentos inolvidables en la historia de México, sobre todo en este torneo. El gran mundial del béisbol, el único donde puedes ver las grandes figuras de las grandes ligas representando a sus países. Entonces, naturalmente, es un torneo que está en crecimiento, en desarrollo, y que por ahí ha tenido algunas complicaciones, sobre todo en 2020, por el tema que ocurrió de la pandemia. Pero ha regresado y ha regresado en grande. Ha sido increíble ver cómo en distintos escenarios se vive esa pasión béisbolera. En Taiwán, en Japón, a nivel latino, también es impresionante y cómo el público apoya a su país y a su selección. En este caso, pues, lo de México ha sido bárbaro. En 2006, aquel inolvidable honrón de Mario Valenzuela, ese honrón en 2013, por el puro central de Adrián del Titán González, sobre el Saiyong, Erey Dickey, y bueno, en 2023, lo que hizo Caballo y Meneses fue algo realmente de ensueño, de fantasía, ante, pues, el poderoso picheo de los Estados Unidos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál ha sido la victoria más especial de México en el Clásico Mundial? Escriban en la caja los comentarios. Además, los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Soy Bavino Sedano y nos vemos en el próximo video. Saludos grandes, mis amigos. Soy Bavino Sedano. Los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Tenemos grandes entrevistas, grandes reportajes, y sobre todo, grandes historias con los grandes protagonistas del rey de los deportes del béisbol.